Directora, hoy estamos en una nueva feria navideña. Sí, la verdad que sí, una linda edición de la feria navideña con más de 90 emprendedores que nos acompañan hoy de los diferentes departamentos. Aparte vemos que hoy literalmente hay de todo para regalar este 25 de diciembre. Sí, hemos contemplado justamente eso, que puedan tener una oferta variada para todo el público, para todas las edades, y también contemplando la decoración del arbolito que se arma el domingo. Aparte, bueno, también es muy importante que hayan justamente 90 emprendedores, porque también esto sigue fomentando lo que es la economía social. Bueno, justamente lo que queremos hacer, potenciar la economía social, que la gente apueste a los emprendedores locales para darles la posibilidad de desarrollarse y trabajar en conjunto, y potenciando todos los sectores. Por eso también la hacemos tan variada generalmente a las ferias, porque son potables en todo sentido los emprendedores. Tenemos emprendedores que elaboran sus productos ellos mismos, generalmente no hay reventa en nuestras ferias, es una de las características particulares que tenemos, y el objetivo es justamente desarrollar e impulsar la economía social. En cuanto a ya lo que es este año de trabajo, ya falta muy poquito para el 10 de diciembre, y se viene justamente el año de gestión. ¿Qué balance me puedes dar? La verdad que ha sido muy positivo, muy positivo. Tengo una dirección con un equipo muy comprometido, y hemos apuntado justamente en los lineamientos de nuestro gobernador, en su discurso inicial, a poder acompañar y potenciar el sector emprendedor. Aparte, bueno, también es un año también de muchísimo trabajo, y también te ha servido para conocer los distintos sectores de lo que es la economía social. Tal cual, tal cual, y cada uno tiene sus características particulares en cada uno de los departamentos, es lo que hemos nosotros logrado sondear, es justamente eso, y responder a las necesidades que tiene el territorio específico, porque es muy heterogéneo el público.